desde acaso mejor estoy decidido hola chicos bienvenidos a un nuevo video al canal de piculín y galletitas el dia de hoy no estoy con piculín ando con picurincito ya estoy con piculín el dia de hoy tambien tenemos a el dia de hoy vamos a grabar un video diferente ya habíamos hecho como de este tipo en este canal pero el dia de hoy me toca a mi básicamente vamos a espiar a toni porque si se acuerdan en el video de que les hicimos la broma le hicimos la broma a un papá de que piculín besaba a una chica entonces me puse a pensar todos nos pusimos a pensar porque se le había ocurrido esa idea de seguro al estar enamorado de ese piculín y por aca les dejamos el clip de cuando piculín me espiaba a mi ¿dónde vives? en Monterrey bueno a ver cuando nos vemos si estaria bueno para conocernos entonces el niño se siente medio rarito enamorado si ha actuado un poco diferente estas semanitas porque ya usamos el celular para mandar mensajes dice dice ya se enoja luego de que no lo dejamos solo entonces me toca hacer la venganza contra piculín la roba el canal nos vemos allá gracias por devolverme al canal bro entonces vamos me solto un balonazo espero que se haya visto replay si si bueno entonces ahora si vamos a iniciar a espiar a piculín vamos a ver que esta haciendo ese chamaco y primero acompáñanos en el like ahora andamos acá con mi papá no man muy brilloso no el solecito vamos para acá ahí está bro ya está rojito bro te acuerdas que grabamos una broma hacia ti bro ¿cuál de todas? la última la más reciente bro la de Toni ajá como a piculín se le ocurrió esa idea como o sea ha de estar como empezamos a sospechar que como que está teniendo algo raro ese piculín ah si entonces te acuerdas cuando él nos espió bueno me espió a mi ahora le voy a hacer la venganza es sospechoso por eso le pregunté ese día en el video que si tenía novia o que o que ajá entonces voy a hacer yo la venganza ahora yo lo voy a espiar y pues bueno ver que pasa tú como lo ves si lo ves rarito o que si lo ves un poco raro como que muy perdido no de la casa también si creo que si es un trabajo para ti lo voy a tener que espiar profundo que onda no voy a decir que si tenga novia en chamaco y uno no se entere y tú que opinas Andrea yo opino que anda muy rarito anda muy sospechosito yo opino que opinar es necesario entonces pues bueno ahora sí que es lo más difícil vamos a tener que espiarlo y a ver que sucedió chicos a piculín le acaba de entrar una llamada no sé de quién fue pero así se salió corriendo huyó de esta casa no pidió ni permiso para salir pero no sé qué está pasando pero así sí o no que le entró la llamada y se fue corriendo voy a buscarlo piculincito me acompañas a buscarlo entonces vamos a espiarlo chicos ya le contestó a piculín a mi papá en donde está entonces ahorita vamos a ir a ese lugar y llegamos a ver voy a voltear la cámara y voy a ver si sí ahí está miren ahí está piculín ahí hablando con piculín ahí está se está riendo ya sé tengo una idea hay que cruzarnos a ese pero rápido a ver métete abajo del sillón abajo corri abajo ahora voy a picolín chicos creo que le está cantando a ver vamos a cruzar un otro ahí está por ahí está por ahí está ahora vamos a acercarnos por este lado miren chicos creo que sí le está cantando a alguien no está riendo miren ¿qué está haciendo? no creo que sí se matico ¿cómo se me ha ido? ¿cómo se va? ¿dónde viene? ¿cómo se va? le dio un beso le dio un beso me tienta me tienta me tienta me tienta le dio un beso le dio un beso corre corre ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Chicos, venimos llegando. Adivinen qué pasó. Le cantó a la niña. ¡No! Sí, le cantó. Y le dio un beso. ¿Y tú dices que era una niña? Sí, porque tenía el pelo largo. ¿En serio? Así, como que le estaba cantando. Mucho flow, ¿no? ¿Cómo así? ¿Te acuerdas la broma que le hicimos a mi papá? Hace cuenta que empezamos a sospechar por qué se le ocurriría hacer esa broma, ¿sabes? Ahorita nos dio la tarea de espiarlo. Le entró una llamada y se salió corriendo. Sin pedir permiso, así corriendo se fue. Ya te vi mi corazón palpita. ¡Eh! ¿Qué opinas de esto que está sucediendo con tu hermano Picuín? Qué suerte. Envidia. Envidia, envidia de la buena. Vamos a seguir, vamos a buscar más cositas, más pistas. Veremos quién es esa niña. Lo tengo de esa vista. Entonces, yo te vi mi corazón palpita. ¡Yeah! Picuín, también está enamorado. Te voy a espiar a ver si estás hablando con Luisa, boludo. Voy a ver qué más está sucediendo y buscaré más pistas. Chicos, el día de hoy ya es otro día. Que vinimos a un parque y vinimos a comer. Igual nos compramos algodones. Algodones. Algodones de azúcar. Yo ayer les dejé un trabajo y creo que no lo hicieron. ¿Qué pasó con Luisa? No, que estaban espiando a Toni. Sí, la estábamos espiando. Y, de hecho, ahorita acaba de pasar... Sí, se había pasado. Pues lo que te dijimos, bro. Le marcaron. Y el día de hoy la acaban de marcar hace ratito y se echó a correr. Entonces, ahorita voy a buscarlo. Pico, ¿me acompañas a buscarlo? Lo vamos a espiar. Ahí ya está. Ahí ya está. Uy, sí es cierto. A ver, vamos a llegarle por atrás, ¿va, Pico? Ahorita venimos. Corre, corre, corre. Vente, vente. Vamos a rodearlo. Está por allá atrás. Para los que me siguen en Instagram, ¿quieren esto? No invites. Quedamos justito atrás. Miren. Miren, ahí está. Está hablando con alguien. Pico, está hablando con alguien. Vamos a acercarnos. Ahí está, chicos. Es una niña. Es una niña. Es una niña. Es una niña. Chicos, es una niña. Mi papá sí le va a regalar como una... Imagínate. Es que él también se compromete. Mira. Hasta allá están. Ay, no, no cachamos. A ver, Pico. Vamos a acercarnos un poquito más para escuchar. Esperamos vernos. ¿Quieres vernos pronto? Sí. Vamos a la de tres a decirle ¿Con quién estás hablando? Una. Dos. Dos. ¡Con quién estás hablando! Nadie con nadie. ¿Con quién estás hablando? Con nadie. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? A ver, a ver, a ver. Bueno, al menos déjame describirme. Bueno, voy. Con quién estás hablando? Con una persona. ¿Con quién estás hablando? Con una persona. ¿Qué persona? ¡Papá! ¿Adivina qué está haciendo este chamaco? Ya lo descubrimos. Está hablando con una niña. Con una chica. Ah, ¿sí? Sí. ¿No? Sí. Sí. Estaba diciéndole, esperemos, ¿cómo le dices? Esperemos conocernos pronto. ¿En serio? No. Ay, te hemos descubierto. Sí. Me siento como que ya la conoce. ¿Y de dónde es, bro? Cuéntanos. Ya me voy. Cuéntanos, ¿de dónde es, bro? Ya te voy. ¿De dónde es, bro? No sé, no sé. ¿Cómo que no sabes? Es un amigo. Sí, estaba hablando con alguien. Sí, adivina qué pasó, Sandra. ¿Qué hiciste, Tony? Fiku, cuéntale. ¿A quién vas a ver, Tony? ¿A quién vas a ver? Nadie, nadie. A una chica. Ya lo cachamos. Te vi muy, muy. Te cachamos. Muy clavado en tu llamada, ¿no? Pero si yo le andaba una broma. Desde ayer. Desde ayer también andabas hablando con ella. Te fuiste el 18. Estaba despiéndote del tiempo. Claupa. Te vimos. Ayer te espiaron, estabas hablando. En el 18. Y le mandaste un beso, le andabas cantando. Sí, no es cierto. Eso nunca pasó. Sí. Está grabado, bro. Te enseñamos las evidencias. Sí, te cachamos, bro. Vamos a ver los fans. Va. Y pues bueno, chicos, hasta acá ha llegado este video de espiando a Piculín. Voy a tener que investigar más a profundidad quién es esa niña con la que estás hablando, No es cierto, no es cierto. Si pasa, ¿no? Dejen en los comentarios quién creen con la niña que está hablando Piculín. Ya lo hemos cachado. O en estos días voy a investigar quién es esa niña. Voy a traerles contenido fresco, jugoso. No, bro. Eso es malo, eso es malo. No me sigan espiando. Por acá les dejamos todas nuestras redes sociales y les tenemos dos anuncios muy importantes. Primero que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que les están dando a nuestra nueva canción llamada Hoy. Gracias por el recibimiento por todas las vistas que han tenido. Muchísimas gracias. Ya creamos el nuevo tren de la canción de hoy. Vayan a hacerlo en TikTok. Búsquenos como Picus.oficial ya está anclado para que ustedes lo puedan utilizar el audio y aprenderse el tren. Y bueno, la segunda es de que vamos a tener un show para el día del niño. El 30 de abril tendremos nuestro show en vivo. Podremos conocer a varias personas de ustedes. Ya les habíamos dicho aquí en un like, pero se los vamos a recortar. Vamos a estar con muchísimas personas como Shushodom, los minques de la casa y muchísimas más. Y van a haber muchas actividades. Que muy pronto les diremos quiénes son esas personas más que van a estar. En este show van a haber muchísimas actividades. Así que vayan a tomar sus boletos que ahorita aprovechen porque está en pre-venta. En la descripción les dejaremos el link para que puedan comprar los boletos. Aprovechen la pre-venta. Aprovechenla para que vean estos cracks. Ni se diría tan ese día que va a estar muy cool. Va a ser el mejor día del niño. Ya estamos practicando, ya estamos ensayando para que salga muy cool. Vayan a comprar los boletos, sigan escuchando nuestra canción de hoy. Hagan los trens. Y nos vemos en el próximo video y en la próxima aventura. Bye. Chau. Chau.